Música Diego, con el lo que hiciste Y tu salto hechas de asombro Pero si no lo que hiciste ¿Por qué te pones Tan triste cuando en tu casa lo romperás? Dices que son cosas muy mingas Y que te estoy engañando Más porque le sonreías Sonreías cuando él te estaba mirando Música Si ahora en tu casa lo empeñas Y el poder no aparece Música Si el te odia y tú lo despeñas ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El poder no aparece Música Si vos dejaste en derroche Te amo que te acariciara ¿Por qué te asomó una noche, una noche con el mayuelo en la cara? Ah, 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 ah